Esto que estás viendo es Resident Evil Biohazard Juego lanzado hace 7 años para diferentes plataformas de consolas y PC Centrado en el género de survival horrors, además de que carga una calidad gráfica increíble Y que en el día de hoy lo ejecutaremos en un dispositivo móvil Ajá, ¿y por qué? Porque puedo y porque quiero Además de que es increíble correr este tipo de juego en un dispositivo móvil mediante emuladores Así que prepárate esas nalgas porque vamos a ver cómo se ejecuta Resident Evil Biohazard O Resident Evil 7 en un dispositivo móvil con Snapdragon 870 Y para comenzar obviamente vamos a utilizar el emulador Winlator en su versión 7.1 Ya que en estas últimas actualizaciones ha traído mejoras de compatibilidad, rendimiento y correcciones en el emulador Y para el que no sepa, ¿qué es esto? Es un emulador que nos permite ejecutar aplicaciones de 32 y 64 bits de Windows en Android Obviamente como todo buen emulador hay que hacerle una configuración del culo Para que los juegos puedan funcionar de una manera correcta y adecuada en la mayoría de los casos Además de que en este juego necesitaremos usar unos archivos que activen el DirectX 12 dentro del emulador Lo cual sería esencial para mantener unos FPS bien estables Para aquel que ya haya usado este emulador le dejaré aquí mi configuración la cual usé en el contenedor que hice para poder ejecutar este juego Tienen que copiarlo tal cual lo tengo aquí para que el juego les vaya con un rendimiento moderado Así que bien, una vez ya copiado las configuraciones del contenedor Abriremos y ejecutaremos el sistema Ahora vamos a pegar los archivos de la siguiente manera Los seleccionamos, los copiamos y nos vamos a la unidad C del sistema Y ahí nos vamos a Window, abrimos y pegamos los archivos aquí Ahora para que estos archivos se activen haremos lo siguiente Nos vamos a la barra de inicio y le damos donde dice herramienta de sistema Aquí seleccionaremos Wine Configuración Una vez aparecido esto nos vamos donde dice librería Y aquí nos fijaremos donde dice DX3D12 Lo seleccionaremos, le damos en editar y lo colocamos en nativo window Y así mismo con el que está abajo Una vez hecho esto le damos en aplicar y aceptar De esta manera ya todo estaría activado Aunque tengo que recalcar algo Y es que cada vez que inicies el contenedor Tendrás que copiar y pegar los archivos que mencioné al principio Pero solamente tendrás que hacer esto Ya que lo que acabamos de hacer quedará activado para siempre Agradezco al canal DanielXD que compartió estos archivos Y la configuración del juego Ya una vez llegado hasta aquí ahora solamente toca es abrir el juego Obviamente entre tanta prueba y error ya tengo una partida iniciada Así que háganse como que ya configure todo Y coloque el juego al más mínimo gráfico Además de que les recomiendo usar el Virtual Game Pack Que está incorporado en los controles del emulador Para la primera prueba que hice Aquí vemos que me va a 20, 21, 19 FPS promedio Aunque a veces si llegaba a llegar a 25 FPS No llegaba a alcanzar los 30 FPS estable Y como fue mi primera prueba Utilicé un preset de compatibilidad en el emulador Donde obviamente me baja los FPS Pero hace de que el juego no se me crashee nunca Con esta configuración podremos notar mucha desincronización De audio y texto Además de bajos FPS en diferentes zonas Eso y que tenemos el juego en una de las resoluciones más bajas Y con la calidad gráfica al bajo Sin embargo el juego se llega a mover de una manera estable y jugable Aunque no les recomiendo mucho esta configuración de compatibilidad Aunque cabe recalcar que hay desincronización del audio Haciéndose que los textos aparezcan antes o después de que haya sonado el audio del juego Y esto la verdad que afecta mucho el gameplay del mismo Siguiendo con esta configuración el juego se torna algo injugable Ya que puede bajar hasta los 15 FPS Manteniéndose en una media de 19 a 22 FPS promedio Pero le conseguí la solución a esto y es colocando un preset de rendimiento en el emulador Lo cual le hace que el juego gane mucho más rendimiento y estabilidad A costa de crasheo constantemente en el emulador Aunque esto creo que se puede solucionar moviéndole algunas cositas La verdad lo descubrí después de haber ya eliminado el juego Pero el resultado que conseguí con este preset fue estupendo Ya que logré ejecutar el juego a 30 FPS estables en todo momento Uno que otro bajón en diferentes zonas Pero era de muy corto plazo pero lo bueno es que es 100% jugable en un dispositivo móvil Lo malo es que con esta configuración o algo erróneo que lo coloqué Es que se me creasea constantemente De hecho pude avanzar más en la historia y pude encontrar a mía Incluso seguirla y hasta que me rompiera el orden Más al rato se derramaron unos buenos guamazos Pero bueno al final le terminé ganando Lo único malo que le puedo recalcar al jugar es que cuando configuran los botones del gamepad Que trae para asignar dentro de Winlator a tu mando Este da error al momento de ejecutar alguna acción dentro de los juegos Haciendo que cuando camine también seleccione el arma al mismo tiempo Haciéndome muy difícil que esta se dedica de una manera adecuada Por lo tanto deduzco que para poder jugar correctamente este tipo de juego Tendría que mapear los controles del teclado al mando correspondientemente Puede avanzar bastante en historia y digamos que el rendimiento si fue estable en todo momento Incluso en la batalla con mía Es increíble como este juego incluso en un celular corre mejor que una PC de gama ultra baja Además de que en el dispositivo móvil es muy portable También les digo que el calentamiento no fue abrumador ni nada por el estilo Incluso casi no se notaba Por lo tanto el teléfono en la mayor parte del tiempo estuvo con una temperatura adecuada Ni nada exagerada También con esta configuración que le puse para que mejorara los FPS La sincronización del audio mejoró bastante Haciendo que el juego vaya acorde con todo Y si me lo preguntan si valió la pena esperar 9 horas por su descarga para poder probarlo en este dispositivo Pues la verdad que si El juego es muy recomendado con una configuración que evita los crasheos Y también existe un dispositivo más potente que el mío El cual yo tengo un procesador Snapdragon 870 Además de que debes tener paciencia a la hora de mapear los controles en tu gamepad Eso si hablamos de los controles del teclado de PC Llegamos a este punto quiero enviar un saludo muy especial a Anthony Sin H Muchas gracias por ver el contenido de este canal Por el que he leído te estaré dejando dos videos relacionados a la emulación en Android Uno donde te explico como se crea un emulador Y el otro donde te enseño como instalar Resident Evil 4 optimizado para tu dispositivo móvil Sin nada más que decir Gracias por su atención Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video